Atención que el Senado de la República acaba de aprobar el proyecto de ley que garantiza un salario mínimo mensual y otros beneficios para los nuevos soldados y patrulleros que presten el servicio militar en el ejército o en la policía a partir del 2025. Esta nueva ley pasa a sanción presidencial. Hoy el Senado de la República aprobó en su cuarto y último debate la ley que ofrece el salario mínimo para todos los jóvenes que deseen prestar el servicio militar en el territorio colombiano. Sí, es una iniciativa del Ministerio de Defensa, de Pacto Histórico y de Centro Democrático. A mí me nombran como ponente para poder corregir una injusticia social. Es pagarle un salario mínimo mensual legal vigente a los soldados, hombres y mujeres que prestan el servicio militar. A partir del próximo año vamos a tener ese beneficio y esto va a generar estímulo para que los jóvenes presten su servicio militar, pero además van a tener prestaciones sociales, salud, alimentación, vestuario, se les va a conmutar para el tema de la pensión y esto es corregir una injusticia social que por décadas se había cometido. Este nuevo proyecto fortalece la seguridad del país y estimula la incorporación de los jóvenes con las garantías de ley. ¿Dónde se presta el servicio militar? Ejército, Armada, Fuerza Aérea, INPEC y Policía Nacional. Comandante de Guardia del Cantón Militar, mi tú me presento. Entre otros aspectos, quienes prestan el servicio militar se benefician en terminar el bachillerato, acceso a educación tecnológica o universitaria, el 100% de matrícula gratuita para formación en las fuerzas militares y para las mujeres en embarazo, las garantías sociales y laborales. ¡Gracias!